La zona de volantes es una de las líneas con mayor número de contrataciones para la presente temporada. Ocho jugadores esperan demostrar sus virtudes y validar su condición de refuerzos. Estos son los jugadores con algunas de sus características. Volantes de marca, Bruno Tellis, uruguayo, de 29 años, quien llega con buenas referencias, viene de militar en Guayaquil City de Ecuador. Michel Acosta, también uruguayo, 32 años, que ha militado en 10 clubes como profesional. Hizo parte de la selección nacional de su país en el Mundial Sub-17 de 2005 y sus condiciones lo destacan como un jugador aguerrido y dinámico. John Lagoma Hernández, 34 años, es uno de los jugadores con mayor experiencia. Acumula más de 350 partidos como profesional en 9 clubes del país. Juan Alberto Mosquera, 24 años, debutó en Envigado y es un jugador con gran proyección. Extremo derecho, Andrés Sarmiento, 22 años, empezó su carrera en Atlético Nacional, actuó en el fútbol de Bélgica en el 2018 y el año pasado jugó con Alianza Petrolera. Extremos izquierdos, Álvaro Meléndez, cartagenero de 23 años, será el cuarto equipo como profesional, además de haber militado en las selecciones Colombia Juveniles. Johnny Herbiveros, 28 años, debutó en Deportes Quindío y viene de hacer parte de la Unión Magdalena. Y culminamos la zona medular con el volante de creación Tiago Montoya, 29 años, con presencia en clubes de Argentina, Brasil y Portugal. Viene de actuar en Millonarios, donde las lesiones no le dieron la suficiente continuidad y ahora espera recuperar sus condiciones en el club Leopardo.